Voy a hablar de las partes del cuerpo. Vengo a recogerte a las 7. El baile va a estar muy divertido. Después, todos vamos a la heladería. ¡Qué chévere! Bueno, hasta luego. ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? Me siento fatal. Tienes fiebre. Debes descansar. No, mamá. El baile es esta noche. No puedo quedarme en casa. No vas al baile. Pero, me siento mejor. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor, pero todavía me duele el estómago. ¿Y la cabeza? ¿Todavía te duele? No, ya no me duele la cabeza. Hola, patrón. No puedo trabajar hoy. Me siento muy mal. Estoy enferma. ¿Cuánto tiempo hace que estás mal? Hace cuatro días que me siento mal. Tengo fiebre. Me siento fatal. ¿Cuánto hace que tienes fiebre? Me pendant Zeit. Tengo fiebre. ¡Cuánto tiempo hace que ríjame,ves. Ciencias pecadas Meитай.